Predimet fue uno de los ensayos clínicos nutricionales más importantes del mundo y en el que se usó el aceite de oliva virgen. El estudio demostró que los pacientes habían reducido en un 30% el riesgo de padecer infartos y enfermedades cardiovasculares. Ahora se trabaja en un segundo estudio. El éxito de Predimet ha impulsado a los responsables a poner en marcha un segundo estudio. En este caso no nos planteamos únicamente una dieta, sino un cambio en el estilo de vida, lo cual indica dieta, indica actividad física y también un tratamiento conductual de estado de ánimo. Pero en cuanto a la dieta sería el consumo del aceite de oliva como grasa principal, consumo también de frutos secos de manera más o menos habitual, el consumo elevado de lo que serían frutas y verduras. La selección ya ha empezado, se prolongará durante dos años y se elegirán a 6.000 personas. Perder peso sobre todo a mí me hace falta porque yo tengo ya artrosis en varios sitios de mi cuerpo. Los pacientes de nuevo ensayo tendrán que pasar tres veces al mes por el centro de atención primaria. Todos tendrán que cambiar de estilo de vida, además de su alimentación. El gran mensaje o los grandes mensajes del estudio Predimet es que mejorando nuestra alimentación podemos mejorar nuestro riesgo de enfermedad, podemos reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y además el segundo importante mensaje del estudio Predimet es que nunca es tarde para cambiar.